La presentación es sobre Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, y ella es la Presidente de Argentina. Mis cinco preguntas. ¿Qué son algunos aspectos de la vida personal de CFK? ¿Qué son las filosofías de ella? ¿Ella tiene las ideas liberales o conservadores? ¿Cuáles son los aspectos más destacados de su presidencia? ¿Qué es la controversia entre CFK y el Papa Francisco? Muy inteligente también. Sí, y esto es cuando era una joven, y ella nació en La Plata, Buenos Aires, en el 19 de febrero de 1953. Y su familia fue de la clase media, y su padre era de España, y su madre era de Alemania. Y ella estudió la ley en la Universidad Nacional de La Plata durante los setentas, y esta es la universidad. Ah, está muy bonita. Sí, y en el año 1973, ella conoció a Néstor Kirchner, y en 1975, ellos se casaron. Y los dos tienen dos hijos, y él es Máximo, y ella es Florencia. Máximo. Y es una filosofía de Juan Domingo Perón, que está aquí, y su esposa, Eva, que está aquí, y ella es muy bonita también. Y peronismo también se llama justicialismo? Justicialismo. Justicialismo, sí. Y justicialismo tiene tres banderas, y estas son la justicia social, la independencia económica, y la soberanía política. Y algunas ideas son populismo, nacionalismo, y el partido defiende a los trabajadores, y es como un media clase partido. ¿Un partido para la media clase? Sí. Ok. 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 Ella comenzó su carrera política en 1989 en la legislatura provincial de Santa Cruz, y el trabajo en el Senado, el Congreso, y el Cámara de Diputados. Y ella fue la primera presidenta elegida, pero ella fue la segunda presidenta que es una mujer, porque Isabela Perón fue la presidenta después de su esposo murió. Y fue elegida en... ¿Isabel fue una buena presidenta, o un buen presidente? No sé. No duró mucho, no fue, no fue, no fue, muchas personas dicen que no, no fue muy buena, y parece que alguien va a presentar sobre eso un poco aquí en clases. Fue elegida en 2007, y no tengo muchos votos, y ella ayudó la economía mucho, y ella hizo impuestos sobre productos agrícolas, y fue muy malo, y hay muchos... ¿Protestas? 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 Sí, sí, su popularidad. ¿Cuál es el porcentaje de popularidad de ella? Yo tengo, en la elección de 2007, es 45.29%, y en 2011 es 54.11%. Y en la elección de 2007, su vicepresidente es Julio Cobos, y en la elección de 2011 es Amado Boudou, no sé. Y una otra cosa que ella hizo fue la asignación universal por hijos, y eso es de 2009, y es una ley que ayuda a los niños desamparados, y es muy importante. Ok, y la conversión con el papá es muy interesante.